Las inscripciones se hacen acá en el Teatro San José, desde las 7 de la mañana hasta las 14 horas. Las inscripciones son para hacheros, hacheras, hacheritos y motocirristas. El concurso va a ser el 6, sábado 6 de febrero, allá en la intersección de la calle Villegas y la Costanera, donde se hizo el año pasado también, a partir de las 17.30. Hay tres categorías, los hacheritos de 10 a 14 años, los hacheros mayores de 15 años y hacheras mayores de 15 años. Después están los que concursan con motosierras. Y tanto hacheritos como los hacheros o hacheras menores de 18 años tienen que traer autorización de la madre, padre o tutor y siempre tienen que venir para inscribirse con el documento. Va a haber cupos limitados, ¿no?, para cada categoría. Sí, máximo para hacheritos 10, lo mismo para hacheras 10 y para hacheros 20. Bueno, y comentamos también un poco para la gente que se viene a anotar para los distintos talleres, porque también, obviamente por cuestiones de tiempo, está muy limitado y quedan pocos espacios. Mirá, sí, ya va terminando enero, pero enero estuvo muy completo. En febrero ya se está completando, parece mentira. Y, bueno, estoy cargando talleres de distintas disciplinas, danza africana, talleres de teatro, seminarios, presentaciones, todo es por nota también aquí, Teatro San José, de 7 a 14 horas preferentemente, solicitando el día del espacio. Bueno, y ahí miramos en el cronograma, ¿no?, porque, bueno, la demanda es mucha y ya, como te decía antes, viene completita la cosa. Bueno, la gente tiene que saber que tiene que venir y hacer una presentación por escrito personalmente, no es por mail esto. No, 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 no. Preferimos que sea por nota. Nosotros archivamos esta nota en un bibliograto y cualquier cosa, cualquier duda, uno saca la nota enseguida. Porque pasa esto, ¿no?, como hay mucha demanda, ¿viste? Entonces, si uno no se fija bien, por ahí se pisan los días, hay problemas con los horarios, queremos hacer las cosas bien, prolijas, para estar tranquilos y bien con todos. Bueno, ¿y cómo vienen las actividades para, ya en cuanto a obras y todo? Esto sería a partir de febrero. Sí, me voy a tomar el atrevimiento, si me permiten, de mirar, por ejemplo, mañana, 27, de 17 a 20, 30, hay un concierto por Alejandro Aguilera, es un muchacho que viene de Córdoba, él viene a ejecutar instrumentos musicales y acompañado por su esposa con dibujos en arena, proyectados. Eso es el miércoles. Después, el jueves 28, viene Falco, que es un recital de música folclórica latinoamericana, a partir de las 20.30, que todo en el Teatro San José, ¿no? Y el día viernes 29, es un recital, recital día nuevo, que lo organiza Numa Ragio, también a partir de las 20 horas. Después, si querés, ya te voy tirando lo que es las primeras fechas de febrero. El jueves 4 de febrero hay un festival tecno, se va a ocupar todo el teatro y también se va a cerrar la calle, van a venir muchos DJs importantes para presentar su número, con unos equipos impresionantes. Esto es jueves 4 de febrero, va a ser casi todo el día, a partir de las 16, 17 horas, ya empieza. Y el viernes 5 de febrero está el concierto del Sur Unificación, esto organizado por Morena, que todos ya la conocemos. También vienen muchos músicos de afuera, invitados, y esto que va a ser el 5 de febrero comienza aquí en el Teatro San José a partir de las 17 horas aproximadamente. Sábado 6, es lo último, sábado 6 de febrero, también viene una cantautora, Clara Cantore, que trae música joven argentina folclórica, y también a partir de las 19, 20 horas.